En Ciudad del Plata, agregarle algo más que decía Jorge en esa duda, llamamos aquí a San José. Y no había la menor duda de cuál era la respuesta. Y si nos dijo, no sabemos cuánto vamos a hacer, pero el compromiso es estar. Y si hay uno, nosotros tenemos el compromiso de venir y eso es bueno que se nos diga todo el tiempo. Porque en esta actividad que la relación humana y la confianza es tan importante, a veces sobran aquellos que nos dicen sólo lo que queremos escuchar. Y en realidad es muy bueno estar con aquellos que nos dicen lo que tenemos que hacer, sin perjuicio de que nos guste o no. Y no dudar a los compañeros de San José hoy en decirnos vengan a Ciudad del Plata. Y me hace acordar a los últimos días de la campaña electoral rumbo a octubre, que también estuvimos en esta ciudad. Ciudad que hemos recorrido hace muchísimo tiempo, que tiene deficiencias, que ha crecido por encima de lo que uno podía planificar. Y allí está uno de los grandes desafíos que puede tener un gobernante. Tener la capacidad de imaginar, de reproducir episodios que se dan en otros lugares para que no nos agarre mal parado un desarrollo de una ciudad. A mí Ciudad del Plata me hace acordar muchísimo a lo que es el desarrollo que tuvo Ciudad de la Costa en su momento. Y aquí siempre va a hacer falta más atención de la salud, aquí va a hacer falta más centros educativos, más líneas de ovnius, más mano de obra y ayuda por parte del Gobierno Nacional. O no sabemos todos que cuando el Gobierno Nacional no está o falta sus deberes, allí sale la Intendencia a remangarse y a tratar de suplir lo que no le corresponde, porque no tiene los recursos. Y por eso, con mucho gusto, estamos aquí en Ciudad del Plata a casi nada de la segunda vuelta. Y fíjense que nosotros vamos a mantener nuestro mismo tono, nuestro mismo discurso que hace ya varios meses. Nadie nos podrá decir cuando termine esta reunión cuando pasen las elecciones que vinimos a Ciudad del Plata a prometer o a comprometer más de que lo que podíamos hacer. Porque esta fórmula que es fruto de un acuerdo de las dos cabezas de grupo en la interna, que yo quiero insistentemente reconocer ese proceso que a la postre nos habilitó caminar hacia el distinto. Nuestro partido originario cuestionó en los dos candidatos, cuestionó en una agenda de gobierno, cuestionaron las distintas agrupaciones y trabajamos todos juntos con nuestras listas. Enseguida, después del 26 de octubre, como nuestra tarea fue de construir puentes, de derribar muros, quizás fue natural, o lo tomamos como natural, que nuestro histórico compañero de acuerdos y desacuerdos de 178 años, el Partido Colorado, en un término que me dicen que es muy de ese partido, esa colectividad, recomendara acompañar la fórmula de Luis Lacalle Pou y de Jorge Larrañada. Ahora, eso podría haber quedado en las formas, lo dijeron, pero en todos lados que vamos, aparece vecino, militantes de base, militantes departamentales, prestigiosos dirigentes políticos que vienen a decirnos la recomendación, nosotros la tomamos, no sólo como una recomendación, sino como una obligación, y aquí estamos dando la cara y tratando de que ustedes sean los preferidos.